Los restos de Juan Carlos Vargas Esquén, de 46 años, son velados en su vivienda en la tercera cuadra de la avenida Habilitación Urbana Municipal. Como se conoce, este hombre falleció a recibir un impacto de bala en la cabeza, luego que unos revoltosos se enfrentaran a tiros frente a una discoteca ubicada en escasos metros del mercado minorista. Este crimen ocurrió al promediar las 5 de la mañana del domingo. Vargas Esquén trabajaba como seguridad en dicha discoteca. Además vivía con su hermana. Al momento de recibir el disparo, los transeúntes intentaron llevarlo al Hospital Amazónico, pero perdió la vida en el trayecto. Los restos de este hombre serán enterrados este martes en el Cementerio General de Bucalpa. Su familia exige que se logre la captura de quienes acabaron con su vida. Mientras tanto, los vecinos piden mayor control en estos bares, ya que continuamente se registran todo tipo de escándalos.